Uno de los marcadores centrales de Unión y Cultura, Valentín Crema. ¿Cómo te va, Valentín? Federico y Oscar te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Qué análisis haces después de esa derrota agónica frente a Teodelina el sábado? Bueno, habían ganado en la primera presentación en una cancha difícil como fue la de presentación frente a Juventud Unida, una cancha difícil y donde te tocó convertir una alegría, una alegría bárbara para vos. Digo, creo que es el segundo gol que hacés en la primera Unión y Cultura. ¿Qué sentiste? Sí, el segundo gol. Es raro que yo no me diga. Pero, nada, sí, es difícil ir a jugar a Juventud. Así que, nada, estábamos muy contentos. Ya estábamos, empezamos a tener la semana y no se nos pudo dar este sábado. Así que, íbamos a jugar este miércoles, pero si no me equivoco, se suspendió el partido por la Copa. Sí. Así que ahora nos tenemos que preparar para el domingo. Para el domingo. Y contanos un poquito cómo fue el partido, cómo lo vivieron, cómo lo sentiste vos, cómo estuvo, supongo que un partido apretado, luchado, con un Teodolina que también venía de perder y que tenía la necesidad de sumar. Y bueno, se llevó los tres puntos, pero comentanos un poquito cómo fue el partido. Nada, los partidos con Teodolina siempre son duros, eso no lo llevaba duro. Los dos delanteros eran muy fuertes, así que no las tuvimos más. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo creo que no pudimos meter un gol, tuvimos algunas posibilidades, pero no se nos dieron, como en el partido anterior. Así que, nada, un poco triste, porque hubiese estado bueno que hace con un punto o con los tres en casa, pero no pasa nada. Hay que meterle para ir a jugar a Nieves y ahora. El campeonato es largo. Le tocó un arranque difícil, ¿no? Juventud Tunida, Teodolina y ahora Jorge Ñuberi. Va, va a salir. La liga está muy pareja, están todos los equipos muy competitivos, así que, bueno, también está bueno. Y Valentín, ¿qué conclusiones sacás de estos primeros dos partidos? Nada, yo que sé, el equipo creo que está muy bien. Tampoco creo que nos pusimos a perder, estuvimos bien. No ordenadito, pero bueno, hay que seguirle metiendo, porque si no nos mandábamos, hay que mucho que nos mandábamos, que no pasa nada, no pasa que pasamos. Pero tampoco habíamos convertido nosotros, así que capaz que tenemos que ser más directos, no sé. El técnico los abrazo, vamos a trabajar para poder sacar adelante los ocho partidos. Sí, los partidos se definen por detalles y muchas veces en la paridad de esos errores, bueno, se pagan caro, como ocurrió el sábado por la noche. Ah, sí, son decisiones que uno toma en el momento, y uno está cantado, pero mejor que pase ahora y que no pase más adelante, no hay problema. Valentín, vos sos nacido futbolísticamente en Unión y Cultura, ¿significa algo especial jugar en la primera, junto a tus compañeros, junto a jugadores que has tenido de las inferiores, ¿no? Sí, sí. Ya lo dije anteriormente, para mí es un orgullo. H de infantiles que juego ahí en Murcia, el club que amo, juego con amigos que andábamos en la calle desde que nacimos, ya andábamos juntos, empezamos a entrenar en infantiles, no sé, arrancamos los seis años, siete, no sé en qué año se arranca, todavía seguimos ahí, jugar en la primera con eso es lo más lindo que nos puede pasar. Eso que sé. Nos cuidamos, nos cuidamos para poder seguir estando y poder seguir jugando. Te toca reemplazar, digo, ante la salida de Angelito Saavedra, reemplazarlo es una obligación extra, digo, ¿no? Una responsabilidad más grande. Es un jugador muy importante para mí, también como un, ¿cómo decirlo? Yo lo veía jugar conmigo. Un referente. Claro. Claro. No sé, le pegaba con las dos piernas, saltaba a dos metros, todas esas cosas que uno dice, le gustaría poder hacer. Bueno, pero por lo menos lo has tenido como farol para poder llegar y hoy tenés un espejo, una referencia para, no te digo para imitar, porque cada uno le pone su impronta, pero por lo menos para moverte en la cancha, te ha dejado visualmente cómo se movía y conceptualmente seguramente lo que habrás hablado. Claro, claro. Todos los jugadores que van pasando nos dejan una experiencia. A los chicos, a los más chicos, siempre digo, como fue Gallina, como ahora el Toi, como fue Angelito, espero que les se me diga, pero bueno, siempre uno intenta aprender de lo más gano. Y Valentín, bueno, viste tu gol contra Juventud Unida, me imagino. Sí, lo pude ver, lo pude ver. Bueno, la acción está buena. También saltaste, te quedaste suspendido en el aire, así que, que por lo menos esa virtud del salto también la lograste adaptar. Sí, el estado ahora me reúno también, el estado me quería morir, el 1-0, pero bueno. No pasa nada. Eso te va a pasar, eso te va a pasar a lo largo de toda la carrera, Valentín. No siempre se puede convertir y bueno, hay que aprender a convivir, ¿no? Con el error y con a veces no darle bien con la cabeza o porque la pelota no te vino justo y se va afuera cuando parecía, o parecería que se mete en el arco y se va afuera, pero bueno, hay que seguir insistiendo y que estar y vos, este, te gusta meterte en el área e ir a buscar en el arco de enfrente. Sí, hay que intentar convertir y nada, pero no es fácil. No. Se mete mucho en el área y no es fácil. Y Valentín, bueno, tuvieron el año pasado un cambio técnico con la entrada de Federico Sánchez y ahora, bueno, continúa Federico y me imagino que para ustedes el tener esta relación con el técnico de tanto tiempo también llega a ser un plus porque ya están adaptados a su idea que viene desde el año pasado. Sí, sí, eso está bueno por ahí de no cambiar tanto el técnico y esas cosas porque uno se, no puede trabajar durante más tiempo, digamos, a la idea que tiene cada uno, ¿no? Y nada, yo creo que sirve. Sí, sí. Perfecto. Y, bueno, también, Valentín, en lo que resulta el partido del sábado, ¿qué aprendizaje les dio? Obviamente, más allá del error, me imagino que también la concentración, ¿cómo se encuentra el grupo? Después, obviamente, van a tener la práctica el día de hoy, pero, ¿cómo está el grupo en general después del partido de Tio de Lina? Nada, el grupo sigue bien, está para ganar, el victorio se está bloque, van a cagarte, mejor mandarte a la hora que más adelante, que aparte son decisiones que uno toma ahí en el momento y, viste, fue en el minuto 90, uno está cansado, no tiene esfuerzo, pero, pero no pasa que uno toma se está日本 y, pues, lo está